Bienvenidos a la tutoría virtual de el curso de Derecho Empresarial 2, que correspondería a la segunda tutoría de este cuatrimestre. En esta tutoría vamos a hablar acerca de los tres últimos capítulos de la unidad didáctica, el capítulo 4 correspondiente al tema de la contabilidad pública y el capítulo 5 y 6 vinculados con el tema del régimen tributario, el capítulo 5 tributario general de Costa Rica y el último capítulo, el capítulo 6 específicamente habla de los tributos más relevantes en la legislación nacional. Comenzaríamos entonces con el capítulo 4 que es respecto a la contabilidad pública. Y aquí surge la inquietud de qué es la contabilidad pública. Ustedes en la unidad didáctica tienen la definición de la contabilidad en términos generales que se aplica tanto en empresas públicas como en privadas. ¿Qué es la contabilidad? Es la técnica para ordenar y registrar las transacciones comerciales de una empresa, de cualquier tipo de empresa, pequeña, grande, también de cualquier tipo de comerciante, emprendedor, persona individual. Toda persona que trabaja con manejo de recursos económicos requiere una contabilidad para poder conocer cómo están sus finanzas, qué tanto estoy vendiendo, qué tanto estoy comprando, a qué precio, cuál es el costo de producción. Y eso le permite sea a la empresa o al empresario individual tomar decisiones. Eso mismo aplica para el Estado. El Estado como tal tiene ingresos a través de los tributos, que es la última parte que vamos a hablar en esta videotutoria. Pero también tiene actividades lucrativas a través de las empresas públicas como el ICE o el INSS. Tiene entidades bancarias a través de las entidades bancarias públicas, los bancos estatales. Por otro lado, tiene una gran cantidad de gastos. Todo lo que es el sector social, salud. En estos momentos, por ejemplo, hay un enorme gasto en el ámbito de salud para poder dar atención, comprar equipo médico para darle atención a las personas que están enfermas, comprar pruebas para saber si las personas dieron positivo o no positivo con relación a esta enfermedad, que actualmente no se aqueja. Pero eso siempre está presente. Entonces, el sector público, el Estado, al igual que una empresa o un empresario, tiene que tener una contabilidad. Pero a las características particulares y la magnitud que lleva la contabilidad de un Estado, es que hay una rama especializada, que es la que ve la contabilidad pública. ¿Y qué es? Bueno, es una rama especializada en la contabilidad general, que se encarga de desarrollar los diversos procesos de medición, información y control propios de la ciencia contable, pero con un enfoque distinto, un enfoque de gestión pública, un enfoque de legalidad, con un enfoque propio del tema del sector público. Entonces, participan todos los distintos actores, ingresos, gastos, empresas públicas, impuestos, sector social, y todo eso se une en un tema de la contabilidad y los estados financieros del Estado como institución. Aquí es importante mencionar que el instrumento jurídico que regula la contabilidad pública en nuestro país es la ley de administración financiera y presupuestos públicos. En su artículo 90 lo dice expresamente, que es el subsistema de contabilidad pública nacional que se va a encargar de recopilar, registrar, procesar y controlar en forma sistémica toda la información de las operaciones del sector público. Y es una tarea bastante grande. Aquí se registra, cada institución tiene su propio registro contable y aquí se registran todos esos resultados para hacer lo que se llama un conglomerado de estados financieros y que ese conglomerado de estados financieros sean los estados financieros del país. ¿Eso para qué es importante? Bueno, ahorita lo vamos a mencionar más adelante lo que es el crédito público. Cuando el país necesita ir a organismos internacionales para pedir préstamos, por ejemplo, los organismos internacionales le piden sus estados financieros para ver en cuál es la situación económica del país, si lo necesita o no lo necesita, si tiene capacidad de pago o no tiene capacidad de pago. Igual que pasa con una empresa, un pequeño comerciante que va al banco a solicitar un préstamo y la entidad bancaria le dice, bueno, tráigame su contabilidad, sus estados financieros para ver cómo está usted, qué está vendiendo, qué está gastando, para ver si usted es un sujeto de crédito. Así funciona también con el Estado. Solo que el Estado al estar compuesto por múltiples instituciones no presenta los estados financieros únicamente de una entidad, que sería presentar únicamente los estados financieros del Banco de Costa Rica o presentar únicamente los estados financieros del ICE, sino que tiene que presentar los estados financieros país, como está la totalidad del país. Y de esta tarea es la que se encarga el sistema, el subsistema de contabilidad pública. ¿Y qué es? Según ese reglamento, este es el reglamento de la ley 8191, que es la ley de administración financiera y presupuestos públicos, pues precisamente es esta rama especializada que permite llevar la medición, registro, información y contabilidad de toda la actividad económica del sector público, incluido ingresos y gastos. ¿Cuál es la principal diferencia que hay entre la contabilidad pública y la contabilidad privada? Bueno, en primer lugar, un tema de principios y de objetivos que la rigen. El sector privado aplica tanto para la contabilidad privada como para cualquier actividad que realice. Se rige por el principio de autonomía de la voluntad. Es decir, las personas pueden hacer todo aquello que no esté prohibido. En contraposición del Estado, que se rige por el principio de legalidad, que es que el Estado puede hacer solo aquello que la administración pública y la ley le permite. Entonces, ahí hay una limitante. Una contabilidad privada puede ser más creativa en sus registros. Una contabilidad pública solamente puede actuar conforme la ley le permita. Entonces, hay un marco legal muy amplio que no aplica en el sector privado. Y una segunda diferencia importante es el interés de lucro. Una empresa, un emprendedor, siempre realiza una actividad con el fin de obtener una ganancia, una actividad lucrativa. Mientras que en el sector público lo que hay es un interés público, un bienestar social. Entonces, el Estado incurre en gastos que no son de un interés lucrativo, sino que son gastos que no le van a generar ningún beneficio económico, sino que buscan un fin social como, por ejemplo, atención de la niñez y la adolescencia en estado de abandono. El Estado tiene que invertir y generar gastos para atender a la población niña dada en abandono, porque hay un interés público, no porque eso sea una actividad lucrativa. Entonces, ahí hay una gran diferencia. En la contabilidad privada va a interesar siempre que la actividad genere ganancias. Mientras que en el sector público lo que se busca es que los ingresos permitan cumplir con esos gastos que tienen una finalidad pública. Llevar educación a todos los estadios de Costa Rica, hasta todos los rincones lejanos. El esfuerzo que hace, por ejemplo, la UNED con estos materiales de educación y de distancia, para que ningún costarricense se quede sin la posibilidad de estudiar. Es una inversión grande que no la haría una empresa privada que va a ver un beneficio económico. Una empresa privada va a decir, bueno, me sale muy caro hacer esto y esto, voy a hacerlo únicamente en aquellos sectores en donde sé que voy a obtener un beneficio económico. El Estado no. El Estado busca satisfacer un interés público. Entonces, esa es una de las principales diferencias que hay entre la contabilidad pública y la contabilidad privada. Finalmente, tenemos el sistema, ya no solo la contabilidad, sino como sistema, como un conjunto de principios, normas, organismos, recursos y procedimientos técnicos que se utilizan para recopilar, valorar, procesar y exponer los hechos económicos que afecten o lleguen a afectar el patrimonio de las organizaciones públicas. Y este sistema cumple con una serie de objetivos. Ustedes los van a encontrar detallados en la unidad didáctica, pero principalmente es poder registrar todas las transacciones económicas de las instituciones públicas en particular. Cada una de ellas debe tener una contabilidad propia, pero también del Estado en general. ¿Para qué? Para producir y generar información financiera que le va a permitir a la administración pública tomar decisiones, así como lo hace un empresario que revisa sus estados financieros para saber en qué condiciones se encuentra su empresa y así tomo decisiones de vamos bien con esta actividad o vamos mal, tengo que reducir costos, hay que invertir, no hay que invertir, pero también suministrar la información financiera a terceros. En el caso de una empresa privada podrían ser accionistas, pero en el caso del sector público serían estos organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que le prestan recursos al Estado. Entonces es generar esta información financiera tanto para uso interno del Estado como para uso externo cuando voy a estos organismos internacionales a solicitar créditos, pero no solo a solicitar créditos, sino también a traer inversión extranjera directa. Es uno de los aspectos que ellos también valoran. También facilita las actividades de control y de auditoría. Si yo tengo registros adecuados, puedo seguirle el flujo a los recursos. Entonces eso le da una mayor transparencia y una mejor rendición de cuentas tanto a la ciudadanía como a los organismos internacionales en general que nos están dando recursos, sea por préstamos o sea por cooperación internacional, que se les pueda dar un registro de en qué se utilizaron esa información. Y general y finalmente general estados financieros país, porque como toda empresa necesito información contable para tomar decisiones, el Estado también en este aspecto funciona como una empresa, solo que su objetivo no es generar un lucro, sino cumplir intereses públicos, un bienestar social, el bienestar de la ciudadanía y la colectividad que es la que, a la cual le tiene que prestar estos servicios. Aquí entra el tema de los estados financieros y cuáles son los componentes de los estados financieros. A aquellos que han llevado el curso de Conta 1 les va a sonar algunos de estos nombres como familiares, porque en muchos aspectos se relaciona la contabilidad pública con la contabilidad privada, pero hay aspectos que son propios. En primer lugar, el estado de liquidación de la ejecución del presupuesto, porque para el Estado el presupuesto es sumamente importante, de hecho hay una rama completa del derecho que se llama el derecho presupuestario. Las empresas en nuestro país tienen poca cultura de presupuesto, generalmente son las transnacionales las que trabajan con aprobación presupuestaria. Generalmente las empresas privadas en Costa Rica no le dan mucho énfasis a esta parte del presupuesto, aunque realmente es muy importante. En el sector público sí, ustedes recordarán que a final de año siempre hay una discusión en la Asamblea Legislativa acerca de la aprobación de los presupuestos. La Contraloría General de la República se encarga de aprobar los presupuestos de las instituciones autónomas y del sector descentralizado del país. Entonces, ese aspecto presupuestario es sumamente relevante. Y este estado es una comparación entre el presupuesto que se me aprobó inicialmente y el que finalmente yo ejecuté. Entonces, este componente de los estados financieros del sector público tiene mucha relevancia mayor que la que tendría en el sector privado. El estado de la deuda pública es otro de los estados de mucha relevancia y que son propios del sector público porque es cómo está nuestra situación de deuda. ¿Qué tanto debe el país? Y ahí mencionamos conceptos como deuda interna, deuda externa, que quizás hemos escuchado muchas veces en la televisión, en las noticias y demás, y que voy a mencionar un poquito más adelante. Pero el estado de la deuda pública, medir el nivel del endeudamiento de un país cuando ya estamos llegando a situaciones peligrosas o complicadas de endeudamiento, esos son señales de alerta para tomar decisiones. Los estados financieros de la administración central, cuando hablamos de administración central, recordemos que hablamos del poder ejecutivo, el presidente, todos los ministerios y los órganos adscritos al ministerio y los estados consolidados de todo el sector público. Aquí integro a las empresas públicas, instituciones autónomas que están fuera de la administración central para hacer finalmente un análisis de la gestión financiera consolidada de todo el sector público. Ya no solo presidente y ministerios, sino todas las empresas e instituciones públicas del país. Dentro de estos componentes tenemos los estados financieros individuales, el estado de situación financiera o balance general, esto si recuerdan sus clases de Conta 1, donde estaban los activos y los pasivos de una empresa, aquí serían los activos y los pasivos del estado en general, el estado de resultados económicos, los ingresos menos los gastos, el estado de cambios en el patrimonio neto, cómo ha ido cambiando, si han habido más ingresos, menos ingresos, si ha habido superávit, déficit, en qué situación estamos, el estado de flujo de efectivo es predominante para tener un tema de liquidez, en el caso del estado está directamente vinculado con el pago de los impuestos, que vamos a ver en esta misma tutoría, son los dos últimos capítulos que ustedes van a estudiar para su segundo examen. ¿Por qué? Porque cuando se pagan los impuestos, ingresa recurso financiero, económico, dinero efectivo a las cuentas del estado, y el estado puede hacer pagos, contrataciones, depósitos de ayudas sociales, becas, IMAs y demás, entonces hay una directa relación entre la recolección de impuestos, el pago de los tributos, y el flujo de efectivo o el flujo de caja que tiene el estado, y las educaciones que tiene que dar, pago de pensiones, becas y más programas Avancemos y demás, el estado de liquidación presupuestaria, vinculado con todo este tema de presupuesto, el presupuesto inicial, las modificaciones presupuestarias que se han realizado durante el año, y finalmente si yo acaté o no acaté mi presupuesto, y las notas explicativas, el estado de notas explicativas, que son aclaraciones de los anteriores cinco estados financieros, para poder comprender, por ejemplo, si hubieron situaciones de emergencia nacional, de catástrofes, hubo que declarar una situación de emergencia por lluvias, por inundaciones, entonces se modificó una partida presupuestaria, y se tuvo un gasto imprevisto, al inicio de año, pues no se preveía que iba a haber inundaciones, o que iba a haber un terremoto, y se dio esa circunstancia, y hubo un cambio en la planificación económica, actualmente estamos pasando por una situación así, que probablemente se van a ver reflejadas, en estas notas explicativas, porque el impacto que ha tenido esta enfermedad del COVID-19, pues ha afectado directamente al sector privado, principalmente al sector turismo, eso va a llevar a una baja en el pago de los impuestos, y esta baja en el pago de los impuestos, y aumento en los gastos del estado, pues va a repercutir directamente en los estados financieros del estado, pensemos por un momento en el impacto en los estados financieros, que va a tener esta situación, el estado va a recoger menos tributos, dado que no hay actividad lucrativa, porque los sectores comerciales del país están paralizados, pero por otro lado, tiene un incremento significativo en el gasto de salud, que no estaba previsto el año pasado, cuando se aprobó el presupuesto, para la caja costalicense del seguro social, entonces lógicamente eso me va a impactar, los ingresos, una disminución en los ingresos, y un incremento en los gastos, entonces eso tiene que verse reflejado, en los estados financieros consolidados, del sistema de contabilidad pública, y toda esa información para que una persona que ha sido ajena a la situación del país, o que no lo conoce, no ha estado ahí, puedas comprenderlo, tiene que ir en el estado de notas explicativas a los estados financieros, para que pueda saber qué fue lo que pasó, si lo compara por ejemplo con años anteriores, o años futuros, porque ese comportamiento es anormal, ¿qué partidas incluyen en los estados financieros? Pues las mismas partidas, casi, ¿qué incluiría yo en los estados financieros de una empresa privada? Los activos, todos aquellos bienes que tiene la institución o la empresa, que le permiten llegar a generar utilidades y ganancias, los pasivos son aquellos compromisos, deudas que tiene el estado, o que tiene que pagar igual que lo tendría que pagar una empresa privada, los ingresos, aquellos réditos que obtiene por el ejercicio de su actividad lucrativa, aquí estamos pensando en empresas públicas, en sistema bancario nacional, en entidades que cobran por la prestación de sus servicios, porque sabemos bien, pues que hay dentro del sector público, instituciones que no cobran por sus servicios, el Ministerio de Educación Pública no le cobra a nadie por darle educación, sin embargo, la electricidad que es del ICE la pagamos todos, entonces es un estado consolidado, los ingresos que recibe el ICE por la venta del servicio de electricidad, y los impuestos que se pagan permiten financiar el gasto de educación del Ministerio de Educación Pública, gastos, aquellos gastos en que se incurren para generar la actividad lucrativa, como lo son las empresas públicas, pero también todos los gastos públicos, ¿qué diferencia una empresa pública de una entidad privada? Por ejemplo, el gasto en seguridad, pagar todos los policías, el equipo, la revisión de los policías en la lucha del narcotráfico, equiparlos, eso genera todo un gasto, que el Estado tiene que solventar, también dentro del gasto incluimos las ayudas sociales, las pensiones del régimen no contributivo, las ayudas que da el Estado a través del CONAPDIS a las personas en condición de discapacidad, que no pueden salir a trabajar y generar su propio ingreso, entonces reciben una ayuda de parte del Estado, el programa Avancemos, el programa de becas para adolescentes madres, el programa Todas las Ayudas de Limas, temas de vivienda, todos esos son gastos que realiza el Estado. Después tenemos las partidas de superávit, que en el sector, se diferencia entre el sector privado, donde hablaríamos de ganancias. Recordemos que una de las diferencias entre la contabilidad pública y la contabilidad privada es precisamente el interés de lucro. En una empresa privada interesa el lucro, entonces les interesa que se generen ganancias. En el Estado, como no hay un interés lucrativo, sino que hay un interés público, no es necesario llegar a generar ganancias, sino un superávit que es el excedente entre los ingresos y los gastos. Déficit, por otro lado, serían pérdidas, pero volvemos a la misma diferencia. El Estado no tiene ganancias y pérdidas, sino que puede tener un déficit. Eso es cuando los gastos superan los ingresos. ¿Cómo podríamos estar pasando en este momento, en donde los ingresos del Estado se van a ver disminuidos significativamente, porque se va a pagar menos temas de impuestos, hay menos comercio, menos economía, pero por otro lado, tengo un incremento significativo en el gasto del sector salud. Para la atención de la ciudadanía, entonces probablemente voy a tener un déficit, en donde los gastos van a superar mis ingresos. La contabilidad tiene que trabajar bajo principios contables. En el caso de la contabilidad pública, son de especial relevancia al principio del devengo, que las operaciones se registran en el momento en el que suceden. No se puede trabajar con proyecciones e hipótesis. La contabilidad es el registro de hechos reales. Entonces hay que hacerlo en el momento en el que se da. El principio de negocio en marcha, que busca tratar de garantizar la continuidad de las operaciones. Muchas instituciones del Estado, por su naturaleza, siempre van a continuar. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública, son actividades que para todo Estado son imprescindibles que existan. El Ministerio de Seguridad Pública, porque son básicas para las funciones que realiza el Estado. Pero por otro lado, tenemos empresas públicas que no responden a este carácter, entonces sí podría ser que una empresa pública se cuestione si va a continuar o no continuar prestando los servicios. En el pasado existieron empresas públicas costarricenses que después fueron privatizadas, cerradas, vendidas, porque no estaban dentro de sus elementos esenciales. Entonces es importante conocer cuál es el futuro de esa identidad. El principio de prudencia, el Estado debe ser prudente cuando realiza sus proyecciones. Cuando yo proyecto cuántos ingresos voy a recibir por temas de impuestos, tengo que ser prudente y generalmente hay técnicas contables para eso, que es ver el crecimiento de la economía, que es ver el comportamiento que se han dado en periodos anteriores, cómo ha venido comportándose la economía. Claro, hay situaciones que nadie puede prever, como la que estamos viviendo actualmente, que nadie pudo haber previsto un impacto de esa magnitud. Hay temas de desastres naturales, un terremoto que haya afectado grandemente a un país, son aspectos que quizás no se pueden prever, pero dentro, fuera de estos carácteres excepcionales de desastres naturales y de pandemias, la contabilidad tiene que ser prudente a la hora de hacer sus proyecciones. Uniformidad, que es lo que busca, es darle un sentido y un único lenguaje a la contabilidad de todo el sector público, de todas las instituciones. Esto es un reto bastante grande, porque el sector público es muy diverso, no es la misma llevar la contabilidad en el IMAS, que es una institución netamente de ayuda social, en donde no se cobran por los servicios, que es llevar la contabilidad en el Instituto Nacional de Seguros. Pero lo que se busca es dar una uniformidad para que todo el sector trabaje de la misma forma. El principio de importancia relativa, este es un principio muy importante y propio del tema de las auditorías, de todas las operaciones económicas y de las transacciones, hay que darle importancia a las que tienen aquellas mayor impacto en los estados financieros de una institución y por ende en los estados financieros de un país. Porque si nos podemos saber, pues son muchas de las operaciones contables que se van a realizar, pero bueno, hay que medir cuál es el impacto. Y el principio de no compensación está propiamente vinculado con el principio de legalidad que les hablé hace un momento. En la empresa privada, pues si yo tengo una cuenta por cobrar, pero a la vez tengo una cuenta por pagar con mi proveedor, que sea mi cliente y proveedor al mismo tiempo, yo podría compensarla. Decir, bueno, yo le debo a usted y usted me debe a mí, no nos cobremos mutuamente. El Estado no puede hacer eso porque hay un principio de legalidad que establece que el Estado tiene que cobrar todas sus deudas y agotar hasta las últimas instancias. Entonces, eso se da, por ejemplo, en instituciones, entre instituciones. El Ministerio de Educación Pública tiene que pagarle el recibo de agua de las escuelas a acueductos y alcantarillados. Acueductos y alcantarillados no puede llegar y decir, bueno, como de todas formas, de mis utilidades se va a destinar recursos para que el Ministerio de Educación Pública pueda pagar la planilla, porque AIA es una empresa que genera ingresos y a través de esos ingresos se financia la educación. Simplemente no puedo llegar y decir, bueno, lo que hago es que no le cobro el recibo. No aplico el principio de compensación que aplicaría en la empresa privada. En el sector público, eso no es así. Se debe mantener el registro tanto de la cuenta por cobrar como de la cuenta por pagar vigentes. ¿Quién es el rector de este tema? Bueno, es Contabilidad Nacional. Contabilidad Nacional está dentro del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, de hecho, es un mega ministerio, es uno de los más importantes que tiene el país para toda la economía del país, porque vamos a ver que hay muchas dependencias, casi que todas las que vamos a hablar en esta tutoría están dentro del Ministerio de Hacienda. Una de estas es Contabilidad Nacional, que es el rector en los registros contables y en la elaboración de los estados financieros del país. Entonces, Contabilidad Nacional, según la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, artículo 120, es el órgano rector encargado de hacer esta labor que hemos venido hablando, de sistematizar, recopilar, registrar y crear estados consolidados del país y del estado como tal y que efectivamente se encuentran dentro del Ministerio de Hacienda. Van a ver que tienen muchos deberes, ustedes lo pueden estudiar con calma en sus casas, en el libro, pero dentro de esas, lógicamente, llevar la contabilidad, dar las normas, y aquí es importante mencionar las normas internacionales de contabilidad para el sector público que aplican específicamente para las instituciones del sector público. En la empresa privada tenemos las normas internacionales de información financiera, pero en el sector público, dadas estas características que les he venido señalando, la diferencia entre la contabilidad pública y la contabilidad privada, que hay un principio de legalidad, un principio de autonomía, de la voluntad, no hay un interés de lucro como si lo hay en las empresas privadas, el registro contable difiere. Principio de no compensación, esas son diferencias importantes que ameritan que existan normas técnicas especializadas para el sector público. La contabilidad nacional es la encargada de emitir lineamientos para que se apliquen estas normas técnicas y de darle apoyo a las instituciones, asesoría y capacitación para que las puedan aplicar correctamente. Por supuesto, da la información al ministro de Hacienda que finalmente la va a llevar tanto a la presidencia como a los diputados para que se tomen las decisiones que el país necesita para seguir avanzando económicamente y que haya un crecimiento económico del país. Otro aspecto importante dentro de la contabilidad es lo que se llama la contabilidad presupuestaria es la contabilidad patrimonial. Ven que la contabilidad tiene muchas ramas. La conta de esto que estudiamos en conta 1 pues vamos viendo que conforme se va estudiando a profundidad se va haciendo un poco más complejo. La contabilidad presupuestaria está íntimamente vinculada con el tema del presupuesto que les hablé a un inicio que es muy importante para el sector público. La contabilidad presupuestaria es una contabilidad en la que parto del presupuesto y voy haciendo los registros conforme ingresan los dineros que se habían presupuestado a inicio de año y conforme voy ejecutando los proyectos y haciendo las erogaciones los gastos del presupuesto. La contabilidad patrimonial tiene un enfoque distinto que es la que se aplica en empresa privada y la que busca que se aplique con las normas internacionales de contabilidad que es una contabilidad más enfocada en los cuatro componentes que son los activos los pasivos los ingresos y los gastos. La contabilidad presupuestaria se enfoca mucho en el ingreso y en el gasto y deja de lado muchas veces en los activos y los pasivos. En la contabilidad patrimonial el tema de los activos los pasivos tiene una relevancia importante y es una contabilidad con una visión más empresarial. Actualmente confluyen las dos y se necesita que confluyan las dos. Necesito llevar un control del presupuesto pero también se debe integrar e incluir el tema patrimonial en los estados del sector público los estados financieros del sector público. Otro aspecto importantísimo que tenemos es la tesorería que se define como el conjunto de principios normas y procedimientos vinculados con la recaudación de los recursos públicos que aquí vamos a hablar directamente de los siguientes capítulos que son los impuestos las tasas contribuciones especiales junto con los pagos que tiene que realizar el estado. Entonces la tesorería aquí es el mismo principio que funciona en las empresas aquí estamos hablando directamente del estado de flujo efectivo cuánto me ingresa de esos recursos cuánto recibí por impuestos tasas ingresos de empresas públicas y cuánto voy a gastar en qué momento me quedo o no me quedo sin flujo efectivo. la rectoría en materia de tesorería le corresponde a tesorería nacional que es un órgano que se encuentra dentro del ministerio de hacienda ven que dentro del ministerio de hacienda tenemos la contabilidad que es la que se encarga de registrar todos los hechos económicos del estado y también tenemos la tesorería nacional que es la que se encarga del tema de recepción y también derrogación de gastos de ir llevando ese control de flujo efectivo que tiene que tener el estado como lo haría cualquier otra empresa privada pero aplicado al sector público entonces vemos que tenemos dos grandes entidades dentro del ministerio de hacienda la tesorería nacional funciona como un principio de caja única del estado que es lo que se pretende reunir todos los ingresos del estado en una única cuenta eso le permite a la tesorería nacional llevar un mejor control y hacer las inversiones ustedes dentro de la unidad didáctica en este capítulo van a leer con cuidado cuáles son los deberes y las funciones de la tesorería nacional y dentro de ellas está invertir los recursos ¿por qué? porque todo empresario o persona inteligente sabe que actualmente en el mundo en el que nos desenvolvemos tener la plata guardada debajo del colchón no es una buena idea hay que invertirla así es el estado el estado recibe ingresos tiene que hacer pagos en determinadas fechas pago de pensiones pago de subsidios pago de becas pero en ese tiempo es necesario hacer inversiones para que esos recursos generen algún tipo de ganancia de interés y demás entonces el principio de caja única del estado lo que busca es que en lugar de que cada empresa de forma individual maneje los recursos separadamente unirlos en una única cuenta a través del estado y poder hacer inversiones más grandes y generar réditos mayores en beneficio de las finanzas públicas también tenemos el otro lado que es el de los pasivos el crédito público recuerdan dentro de los componentes de los estados financieros que hablábamos del tema de deuda y aquí hay que tener tres conceptos claros crédito público es la capacidad económica que tiene un estado de que le presten dinero es como su historial de crédito personal usted le dicen usted tiene un buen historial de crédito usted ha sido una persona que siempre ha pagado no tiene casi endeudamiento por lo tanto usted es sujeto de crédito de 5 millones de colones es la capacidad de que me presten eso lo mismo funciona con el estado cuál es la capacidad que tiene Costa Rica que en caso de salida organismos internacionales los organismos internacionales le presten el empréstito es el préstamo de forma concreta aquí se materializa el pasivo en el crédito público no hay pasivo porque a mí que me digan que me pueden prestar 5 millones de colones si realmente no lo solicito pues no me genera ningún pasivo cuando yo de esos 5 millones de colones digo si la verdad es que necesito remodelar mi casa voy a sacar un préstamo por un millón de colones ya se genera el empréstito que es específicamente ese millón de colones que estoy debiendo así le pasa al estado una cosa es la capacidad de obtener financiamiento y otra es el crédito el empréstito el préstamo específico y finalmente lo que es la deuda pública es el conjunto de todos estos distintos empréstitos que tiene el estado porque puedo tener un préstamo con el banco mundial otro con el fondo monetario internacional otro con el bc y e entonces todo el conjunto de todos estos empréstitos operaciones crediticias son las que me generan el tema de la deuda pública y cómo se clasifica esta deuda pública bueno por su ámbito de exigibilidad lo que es la deuda interna y externa que es cuando es con los mismos instituciones organismos dentro del país externa cuando tengo que salir a las organizaciones internacionales a pedirlo la naturaleza del deudor directa cuando es el poder ejecutivo el que tiene el préstamo indirecta cuando es una empresa pública como por ejemplo un crédito que obtenga el ICE sin que medie el ministerio de por medio el plazo de la deuda largo mediano corto plazo y también la naturaleza de la deuda si es reembolsable cuando Costa Rica se compromete a pagar intereses y capital o no reembolsable que generalmente se da en deuda externa con organismos de desarrollo en donde le dicen al país bueno yo lo voy a prestar pero solamente páguenme los intereses estos préstamos de naturaleza no reembolsable se da muchos por ejemplo cuando hay desastres naturales que los organismos internacionales le dicen Costa Rica para que usted atienda este desastre natural esta inundación este terremoto le vamos a dar un préstamo de tantos millones pero para no endeudar y afectar aún más el país que ha venido sufriendo por un desastre natural no pague el capital solamente pague los intereses otros tipos de préstamos pues normales en donde el estado paga tanto capital como paga intereses y quien es me voy a volver un momento porque aquí no lo omití quien es el rector es la oficina de crédito público que también está dentro del ministerio de hacienda entonces como vemos dentro del ministerio de hacienda tenemos la contabilidad nacional encargada de llevar todo el subsistema de contabilidad nacional tenemos toda la tesorería encargada de llevar el subsistema de tesorería de todo el país y tenemos la oficina de crédito público que es la encargada de tramitar todos los créditos y nivel de endeudamiento del estado ahora bien hay otro actor muy relevante dentro de todo este tema de la contabilidad que son los ingresos los ingresos del estado que un aspecto predominante es el régimen tributario que esto es el capítulo 5 de la unidad didáctica y aquí hablamos del derecho tributario para hablar de derecho tributario tengo que hablar primero de derecho financiero que es el derecho financiero es la rama del derecho que se encarga de estudiar las finanzas del estado y de las tanto del estado como de empresas privadas pero aplicándolo al estado es toda la gestión financiera y que es gestión financiera ingresos y gastos dentro del tema de los ingresos de derecho tributario y dentro del tema de los gastos tengo el derecho presupuestario el ingreso que el dinero voy a recibir y el derecho presupuestario es cómo voy a gastar ese dinero entonces qué es el derecho tributario bueno es una rama del derecho financiero que se encarga de velar de que el estado ejerza su poder tributario para obtener de los particulares recursos ingresos tributos de forma homogénea y aplicando principios en pro del contribuyente para que esto no sea abusivo aquí hay dos conceptos importantes que es el poder tributario que es esa capacidad o potestad de imperio que tiene el estado de cobrarme tributos incluso si yo no quiero me pueden cerrar el negocio y demás si no lo hago y también la obligación que tiene todo costarricense de contribuir a los gastos del estado es un tema de solidaridad todo costarricense que reside en el país está obligado a contribuir de parte de sus ingresos con los gastos del estado y todo costarricense pues ha recibido en algún momento un beneficio del estado solo el hecho de transitar por calles son las calles son construidas y financiadas por el estado en beneficio de toda la colectividad por lo tanto toda la colectividad está obligada a contribuir con esos con esos gastos tenemos múltiples ramas del derecho que ustedes van a estudiar con cuidado en la unidad didáctica un derecho tributario general regula principios normas aplicables a todos los tributos el derecho tributario especial que lo vamos a ver en el siguiente capítulo son las leyes específicas para cada tributo la ley de impuestos sobre la renta la ley de traspaso de bienes inscribibles en el registro público es una ley especial un derecho tributario constitucional en esta materia la sala constitucional ha hecho un amplio desarrollo sobre los principios y reglas constitucionales que aplican a la materia tributaria el derecho tributario penal o represivo el que les mencionaba ejercicio de este poder tributario esta potestad imperio que tiene el estado que incluso si yo no cancelo mis impuestos puedo verme visto a sanciones inclusive estas sanciones privativas de libertad como serían la cárcel pero otras más frecuente lo que son las multas el cierre del negocio por cinco días y demás un derecho tributario administrativo son todas las regulaciones de los deberes de las declaraciones informativas las declaraciones autoliquidativas los recursos que puedo presentar ante el ministerio de hacienda un derecho tributario procesal cuáles son las normas los plazos el formato los actos impugnables y finalmente un derecho tributario internacional que en los últimos años ha obtenido una mayor importancia actualmente se le llama fiscalidad internacional ¿por qué? porque vivimos cada vez en un mundo más pequeño en un inicio los estados se preocupaban de cobrar los impuestos a las actividades lucrativas que surgían en su país y que realizaban sus nacionales pero resulta que en el mundo de comercio tan globalizado en el que estamos una empresa tiene sus oficinas administrativas en un país su fábrica en otro país la selección de insumos en otro país entonces y vende sus productos en todo el planeta entonces ya el aspecto tributario la persecución tributaria ya no se suscriben a las fronteras de los países sino que va mucho más allá y eso lleva a la aprobación de acuerdos de intercambio de información tributaria acuerdos de cooperación y demás que cada vez son más frecuentes tratados internacionales como normas para la fiscalidad y también buscar que se evite la evasión y actos ilegales que realicen las grandes empresas en detrimento de las finanzas públicas entonces esta parte del derecho tributario internacional cada vez tiene mayor relevancia un ejemplo es Estados Unidos que tiene firmado acuerdos de intercambio de información tributaria con todos los países del mundo prácticamente el derecho tributario se rige por principios hay muchos pero estos son los más relevantes los principios formales es cómo se surge o cómo se realiza el tributo el primero es reserva de ley solamente por un impuesto solamente puede ser creado por medio de la asamblea legislativa solamente puede ser aprobado en la asamblea legislativa el presidente o el ministro no pueden aprobar tributos de forma antojadiza sino únicamente por medio de asamblea seguridad jurídica es que se aplica la norma y la ley tiene que ser lo suficientemente clara por eso hay un derecho tributario general que es el código de normas y procedimientos tributarios y tenemos un derecho tributario especial que son las leyes específicas para cada tributo y un principio de retroactividad los tributos siempre se van a cobrar hacia futuro salvo que beneficie como por ejemplo una una amnistía tributaria si podría aplicarla hacia atrás porque va a beneficiar a los contribuyentes pero la creación de tributos siempre va a ser hacia futuro siempre va a ser en adelante los materiales de la generalidad tributaria las leyes aplican para todos la ciudadanía todos aquellos que cumplan con ciertas características no puede crearse una ley específica para una persona la igualdad principio básico todos somos iguales ante la ley y también todos somos iguales en aplicación y contribución de los tributos capacidad económica contributiva es un principio propio del derecho tributario que no aplica en otras ramas del derecho que lo que dice es que el que tenga mayores ingresos tiene que contribuir de manera más alta entonces capacidad económica es a mayor ingreso a mayor consumo mayor pago de impuestos entonces un ejemplo claro de este principio de capacidad económica sin impuestos sobre la renta que salarios menores 800 mil colones no pagan de 800 mil colones en adelante y a medida que suban los salarios así se va pagando el impuesto sobre la renta que eso también está vinculado con el principio de progresividad tributaria en la medida que suman los ingresos aumenten los ingresos en esa medida aumenta la contribución y el principio de no confiscatoriedad es que ningún impuesto puede ser lo suficientemente alto como para anular el derecho que tiene el ciudadano por ejemplo si usted tiene una propiedad y se crea un impuesto sobre bienes inmuebles que lo que usted tenga que pagar de bienes inmuebles sea más caro que el valor de la propiedad ahí eso sería confiscatorio porque te están eliminando el ejercicio del derecho a la propiedad y sería inconstitucional tiene que ser proporcionado con el valor del bien un otro aspecto importantísimo que también van a estudiar ustedes con detalle en la unidad didáctica es el tema de los tributos escuchamos comúnmente en los medios de comunicación van a hablar de impuestos 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 como si fuera la única palabra que existe y no es así entonces ustedes como estudiantes que han pasado por el curso de derecho empresarial 2 de ahora en adelante van a tener un sentido más crítico y van a darse cuenta cuando escuchan en los medios de comunicación a los periodistas hablando de impuestos como si todos fueran impuestos y van a darse cuenta que en realidad el término técnicamente correcto que deberían utilizar los periodistas es tributos estos tributos se clasifican entre ramas que son los impuestos las tasas y las contribuciones especiales los impuestos son aquellos que se pagan por el principio de solidaridad todos tenemos que pagarlos los impuestos directos directamente vinculados con el ingreso con el impuesto sobre la renta el impuesto sobre las utilidades de las empresas privadas impuestos indirectos que pagamos todos sin importar nuestra capacidad económica como el impuesto sobre el valor agregado impuesto selectivo de consumo que se pagan únicamente por adquirir el bien las tasas que es aquello que pago a cambio de recibir un beneficio de forma directa como lo que sería la recolección de basura lo que se paga por recolección de basura es una tasa no es un impuesto es una tasa y las contribuciones especiales que tienen esta doble naturaleza de pagarse de forma solidaria y también pagarse cuando se recibe un beneficio el mayor ejemplo es el de las contribuciones de la caja costalicense del seguro social la obligación tributaria se compone de dos sujetos el sujeto activo que es el estado que es quien va a cobrar estos tributos y el sujeto pasivo que es el contribuyente que tiene distintas figuras ustedes lo van a estudiar en la unidad didáctica sea como contribuyente como responsable o como agente de retención quien es el rector en esta materia pues la dirección general de tributación que es una dependencia del ministerio de hacienda entonces como ven hemos venido hablando de la contabilidad nacional tesorería nacional la oficina de crédito público y ahora llegamos al ministerio de hacienda que es la dependencia digo la división general de tributación directa que es la dependencia dentro del ministerio de hacienda encargada de velar los impuestos y los tributos en este país dentro del ministerio de hacienda también se encuentra el tribunal fiscal es el que resuelve en última instancia los conflictos que se den entre el contribuyente y el ministerio de hacienda y para que finalmente eso puede ser impugnado en una sede jurisdiccional pero es un órgano independiente que va a resolver todas las apelaciones impugnaciones y disconformidades que tengan los contribuyentes con el cobro y pago de sus respectivos impuestos el régimen punitivo como les mencioné el derecho tributario represivo o penal que aquí se dividen en dos áreas que es las faltas administrativas que son infracciones tipificadas en la ley en la unidad didáctica ustedes van a encontrar alguna sin embargo esta unidad didáctica lamentablemente está desactualizada y no se ha podido sacar una nueva edición pero en la ley el código de normas y procedimientos tributarios van a encontrar información más actualizada respecto a estas faltas administrativas que tienen como sanción el cierre de negocio multas y otros aspectos similares los delitos tributarios son aquellas acciones dolosas malintencionadas en las que incurre el infractor para evitar pagar impuestos no pagarlos del todo o pagar menos impuestos de lo que debería pagar que son graves y que por lo tanto se catalogan como delitos y que llevan incluso a una sanción de pena privativa de libertad o una sanción de cárcel entonces esto es parte también del régimen penal represivo y de las labores que realiza la dirección general de tributación que puede imponer las sanciones administrativas de forma directa y en el caso de los delitos hacer las gestiones ante el ministerio público para acusar penalmente al infractor y que sean los estratos judiciales después de un juicio justo que un juez imponga la sanción que corresponda ya entramos a nuestro último capítulo que es el capítulo seis vinculado con los tributos específicos recuerdan las ramas del derecho tributario que les mencioné el derecho tributario general que regula los principios y actuaciones que hemos venido hablando hasta el momento pero también el derecho tributario específico que son las leyes particulares que aplican a cada caso entonces dentro de los tributos específicos más relevantes que hay para la economía del país en este momento está el impuesto sobre la renta el impuesto sobre el valor agregado impuesto selectivo de consumo impuesto sobre traspaso de bienes inmuebles y dos grandes categorías que son los impuestos adaneros y los impuestos municipales no son los únicos hay muchísimos más impuestos sin embargo estos son los que tienen un mayor impacto dentro de los estados financieros nos devolvemos al capítulo de contabilidad pública ¿por qué? porque son los que representan los mayores ingresos para el estado entonces bajo el principio de importancia relativa de contabilidad son aquellos a los que hay que darles un mayor énfasis sin detrimento de que existan otros impuestos más ¿qué es el impuesto sobre la renta? es un impuesto directo sobre las utilidades de las empresas sobre las utilidades de las personas físicas que realizan actividad lucrativa o bien sobre los ingresos de las personas asalariadas que cumple el principio de capacidad económica retributiva que recuerden que acabamos de mencionarlo y el de progresividad tributaria entre mayor sea el ingreso mayor sean las utilidades de una empresa mayor es el pago del impuesto sobre la renta entre mayor salario más alto sea el que recibe un trabajador del sector público del sector privado mayor es el importe que se paga de impuesto sobre la renta en la medida en que los ingresos van creciendo porque sea que una persona recibe un buen salario pero también tiene acciones en una empresa que le genera ganancias también tiene alquileres y prestación de servicios va a generar un mayor un mayor ingreso y por lo tanto va a tener un mayor pago entonces esos ingresos y esos gastos perdón todos estos ingresos van al tema de impuesto sobre la renta y entre mayor recursos tenga la persona mayor va a contribuir aquí es importante tomar en cuenta cuatro conceptos que es el de la renta bruta renta neta gastos deducibles y gastos no deducibles el tema de la renta se refleja en los estados financieros en el estado de cambios en el patrimonio en el estado de resultados que son los ingresos menos gastos eso me genera las utilidades y a partir de las utilidades puedo generar la renta bruta de estos de todos los gastos que tiene una empresa estos gastos pueden ser gastos deducibles o gastos no deducibles gastos deducibles son aquellos que la ley permite que yo pueda rebajar de mis utilidades para hacer el cálculo del impuesto sobre la renta gastos no deducibles son aquellos que no se pueden rebajar del impuesto sobre la renta son aquellos que por ley la legislación no me permite y finalmente la renta neta son los ingresos menos los gastos deducibles y sobre este tema de renta neta puedo aplicar el valor del impuesto como otro impuesto tenemos el impuesto sobre el valor agregado que es un impuesto sobre el consumo en la unidad didáctica ustedes tienen el impuesto sobre las ventas esa parte tienen que eliminarla dado que ese impuesto ya no existe pero como lamentablemente no hemos podido actualizar la unidad didáctica todavía está ahí pero actualmente lo que existe es el impuesto sobre el valor agregado que tiene una tarifa general de 13% y en algunos casos reducida de 4 12 en sectores especiales como lo que es educación salud productos farmacéuticos y demás es aquel que se paga en el momento en el que yo adquiero un bien o un servicio también tenemos el impuesto selectivo de consumo que también es un impuesto indirecto que este se cobra cuando se importa mercaderías y la tarifa es variada según lo establece el anexo de esta ley particular la 4961 denominada ley de consolidación del impuesto selectivo de consumo que grava las importaciones y las transferencias de dominio en las mercaderías por parte de los fabricantes cuando se importan productos y se almacenan al país se está cancelando este impuesto selectivo del consumo sobre el valor del producto que se está importando otro impuesto que tenemos es el traspaso de bienes inmuebles cuando se realiza una venta de un bien inmueble escrito en el registro nacional ahí se paga un impuesto al traspaso se paga por una única vez que es en el momento en el que se realiza ese bien cuando está inscrito en el registro de la propiedad cuando se paga ese monto que está ahí inscrito en ese momento tenemos una gran categoría porque en realidad este no es un tributo en particular es una gran categoría que son los impuestos aduaneros hay toda una rama del derecho que se encarga de ver los impuestos aduaneros que es precisamente el derecho aduanero y hay gente especializada en el tema de impuestos aduaneros que es el agente de aduanas cuando los productos llegan a aduanas pagan una serie de aranceles de importación derechos arancelarios de importación la DAI y que a través del sistema de integración centroamericana se ha buscado uniformar los criterios y las transacciones de mercaderías para que si un producto ingresa a una frontera centroamericana pueda circular libremente por las demás y se establece también un arancel centroamericano de importación entonces es un único arancel este es un único arancel para toda la región centroamericana sin detrimento de los demás aranceles pero que existen particulares y que paga cada caso en particular finalmente ya como última categoría tenemos los impuestos municipales también menciono que es una categoría porque hay toda una rama también del derecho que se encarga de estudiar esos impuestos municipales que es el derecho municipal y la capacidad tributaria que tienen las municipalidades recordemos que las municipalidades son gobiernos locales como gobiernos locales tienen la misma potestad que tiene el gobierno nacional de cobrar impuestos entonces el cobrar impuestos los gobiernos locales también pueden crear para lo interno de sus economías tributos y tienen la potestad de cobrar esos tributos al igual que lo hace el gobierno nacional dentro de estos principales tributos los más conocidos y que están regulados en cada una de las municipalidades tenemos las patentes los espectáculos públicos las construcciones la ley de impuestos de ventas ambulantes y estacionarias y el impuesto sobre bienes inmuebles que ustedes van a estudiar con detenimiento en la unidad didáctica cada una de estos tributos están regulados de forma particular por cada municipalidad entonces hay que tomarlo en consideración estos vienen siendo los grupos más relevantes de tributos recapitulando ya para ir finalizando esta videotutoría tenemos la contabilidad nacional que es el registro de las transacciones operaciones y hechos económicos de un estado cuyo rector recae en la oficina de contabilidad nacional tenemos la tesorería y tenemos la oficina de crédito público por otro lado tenemos un actor sumamente relevante que es la dirección general de tributación que es el que se encarga de los impuestos y de los ingresos del estado que a su vez también se vinculan con los tributos específicos específicos entre los más importantes teníamos el impuesto sobre la renta el impuesto al valor agregado el impuesto selectivo de consumo el impuesto al traspaso de bienes inmuebles y dos grandes categorías que únicamente se mencionan porque son objeto de un curso completo que son los tributos aduaneros todo lo que es la importación de mercaderías y los impuestos municipales que cada municipalidad recopila y crea en ejercicio de su autonomía municipal entonces de esta manera damos por concluido el repaso de los tres últimos capítulos que corresponderían estudiar para el segundo examen igualmente les menciono que se va a habilitar una plataforma en el campus de la universidad para que puedan subir allí las tareas y también hay un espacio de foro de dudas para que aquellos aspectos después de la lectura y de la tutoría que no hayan quedado claros puedan utilizarlos y dejar plasmado en el foro de dudas con el fin de que el profesor los atienda adecuadamente de mi parte eso es todo espero que haya sido provechoso y doy por finalizada la presente tutoría muchas gracias